Y en este bloque el tema que nos ocupa tiene que ver con VoIP, que es la telefonía por internet. Esta transmisión y envío de voz en forma digital a través de la red IP, que conocemos comúnmente como internet, para hablarnos al respecto. En esta columna de telecomunicaciones está el ingeniero en esa disciplina, Héctor Mañago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno Héctor, si bien hemos abordado este tema en otras oportunidades, no está de más recordar qué es VoIP. Bueno, VoIP es el término que viene de traducir en inglés voz sobre tecnología IP. Es decir, es la digitalización de las señales de audio de un teléfono para ser transmitida a través de la red como si fuera un dato de cualquier sistema de información. Y se recupera a través de otro software o dispositivo para recuperar la señal de audio audible. Este es un servicio que se ha implementado en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Con qué finalidad? Bueno, la universidad tiene desde su inicio una central telefónica analógica que ha funcionado muy bien, pero ya ha cumplido un ciclo de vida importante. Los costos de mantenimiento se incrementan con el tiempo. Entonces se pensó en el desarrollo de un sistema interdisciplinario donde, bueno, podemos ampliar la capacidad de esa central telefónica utilizando tecnologías más modernas y de bajo costo. Claro. ¿Cuáles son los beneficios que recibiría el usuario con esta implementación? Bueno, los beneficios, el usuario en sí, digamos, no debería notar diferencia en cuanto al servicio de telefonía. Realmente es un servicio que cumple todas las mismas funciones que tenía la telefonía clásica que se utilizaba. La telefonía analógica, ¿no es cierto? Analógica. A la que estamos acostumbrados. Sí, sí. O sea que no tendría que notar diferencias. No, no, no. Va a utilizar un teléfono que tiene otras características distintas al teléfono analógico, pero las funcionalidades son exactamente las mismas y como es un sistema que funciona con software, se pueden ampliar algunas capacidades como mensajes de voz y otras capacidades que se pueden ir adjuntando al sistema. ¿Hay alguna fecha ya prevista para el inicio, la puesta en marcha de este sistema y el acceso al mismo? Bueno, el sistema está funcionando. Tengo que aclarar que fue un proyecto interdisciplinario que involucró a gente del Departamento de Telecomunicaciones, de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, gente del área de Telefonía y gente de la UTI. O sea, hemos tomado todas las experiencias, digamos, para poner en marcha un sistema que hace de junio de este año que está funcionando a modo de prueba. En este momento... Es importante aclarar que en realidad la Universidad Nacional de Río Cuarto cuenta con profesionales en las diferentes disciplinas que acabas de mencionar, por eso la relevancia de ponerlo en marcha. La relevancia es de ser un proyecto multidisciplinario, ¿no es cierto? Donde hay gente que es experta en la instalación de sistemas, cuestiones de seguridad, etc. Y gente experta en telefonía y en telefonía IP. ¿Qué se necesita para disponer de esta tecnología VoIP? Bueno, como lo decía, el sistema en realidad es un servidor, un servidor como cualquier otro servidor de sistemas, ¿no? Y el usuario final lo que necesita es un teléfono o un teléfono IP, que, bueno, tiene las mismas funcionalidades, pero la diferencia está en que, como utiliza tecnología IP, tiene que conectarse a la red de datos, ¿no es cierto? Está bien. ¿Cómo se solicita el servicio en ese caso? El que quiera tomar parte. ¿La comunidad en general de la universidad puede acceder al mismo? Toda la comunidad va a poder acceder, incluso las áreas donde la telefonía analógica no llegaba. Básicamente la principal función va a ser esa. Ampliar la red telefónica y ser compatible entre, poder comunicarse entre las dos redes, la red analógica y la red digital. ¿Y cómo se gestiona en ese caso? El sistema, o sea, la solicitud del servicio va a seguir siendo como era anteriormente. Es decir, tiene que solicitarlo al área de telefonía de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicio. Y ellos, los ingenieros que están ahí a cargo de esa área, evaluarán si van a poner un teléfono IP o podrían seguir utilizando tecnología analógica. ¿En resumen, esta tecnología nos va a permitir entonces, si uno hiciese un resumen de todo lo que acabamos de decir? ¿Qué le permite al usuario? Al usuario es un servicio de telefonía que va a permitir las comunicaciones habituales. Las comunicaciones habituales. Y a la universidad, el beneficio para la universidad es ampliar la red telefónica, digamos, sin costos extras. Y en algún momento, en el futuro, digamos, a medida que la evolución es esta tecnología, reemplazar la central telefónica, que como les decía, tiene un costo de mantenimiento ya cada vez más elevado por su antigüedad. Bueno, Héctor, ha sido un gusto contar con tu presencia hoy aquí en esta columna. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por traer esclarecimiento a este tipo de temas que tienen que ver con la tecnología que hoy nos atraviesa. Gracias. Muy bien. Bueno, yo sí.